Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en Montevideo, señores, en la República Oriental del Uruguay. Sí, nos gusta estar acá, en el bellísimo Auditorio del Sodre. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El cuerpo humano tiene mucho que decirnos. Que no hable demasiado tampoco. A veces nuestro cuerpo parece que quisiera hablarnos, ¿no es cierto? Y nos dice... ¿Qué le dice su cuerpo? Me dice, che. No, tanta confianza tiene. Sí, mi cuerpo me trata de che. Es uno de los pocos entes que me trata de che. Vamos a dar datos curiosos acerca del cuerpo humano que pueden abrir un mundo. Porque no sabemos mucho del cuerpo. Uno se ve, se toca todos los días. Bueno, señor. Bueno, no sé. Más o menos. Claro. Pero hay cosas que desconocemos. Por ejemplo, primer dato, así para entrar en calor con esta gente, ¿no? El cuerpo humano promedio... ¿Y qué es promedio? Un cuerpo humano más o menos como el suyo. Sí. Contiene suficiente azufre para matar todas las pulgas de un perro de tamaño mediano. Contiene carbón como para hacer 900 lápices. ¿900 lápices? Yo creo que tengo menos. Mucho carbón, ¿eh? Potasio como para disparar una pistola. Sí. De juguete. Sí. Ay, mi amor, cuánto potasio tenés. Y también tanta grasa como para hacer 7 pastillas de jabón. Agua suficiente como para llenar 50 en base de un litro. Pero, ¿cuántas cuentas hay que hacer? Todo eso tiene el cuerpo humano. ¿50 litros de líquido? Sí, 50 litros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Y yo peso 55 kilos. Eh, bueno. Bueno. Es prácticamente un ser líquido. Es casi... Es casi un sallet. Al estornudar... Atención. Sí, ¿qué pasa? Al estornudar, algunas funciones del cuerpo se detienen. ¿Cómo? Se detienen. Como que una parte del cuerpo deja de funcionar. Sí. Por ejemplo, el corazón. No, no. Al momento, ¿que usted estornudó el corazón? Espera. ¿Por qué está estornudado el corazón? No, no es que ve. ¡Bum, pum, pum! No, 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 no. Bueno, mi abuela me decía... Ajá. Patricio, el estornudo es como unos puntos suspensivos. Así es. Para aprender signos de puntuación. Bueno, ese era científicamente correcto. Ahora, si se produjera un estornudo unísono y universal. Sí. Si todos los hombres del mundo... Todos. ...se pusieran de acuerdo en estornudar al mismo tiempo... Se detiene el cronos, el tiempo. Se detiene Occidente. ¿Y qué pasa? No, no lo sé. Nada. No, ¿cómo que nada? Y al rato se escucha un grito universal. ¡Salud! ¿Sabe que cuando usted se sonroja, Aguiles Pinto? Sí, me pasa. Su estómago también lo hace. ¿Y cómo? Se le sonroja el estómago. Pero, ¿cómo? El estómago por dentro, ¿no? Por dentro. Sí, eso se supo porque estaban operando a un señor. Sí. Y el señor se sonrojó. Y dice, mirá, debe estar soñando algo que se pone colorado el tipo. Y el médico está... Uy, mirá, dice, se le pone colorado el estómago. El estómago también. Bien. Y entonces, alguien estaba ahí y escribió. ¿Qué apareció? El tipo de galinterna. El estómago se sonroja al mismo tiempo que uno. O sea, que la flora intestinal se da cuenta cuando nosotros estamos avergonzados. Pero la flora intestinal no está en los intestinos. En el estómago también. Siempre hay alguno. No, no, no. Está pegado. Dice. En primavera, uno respira más que en otoño. ¿Cómo va a respirar más? Respira un tercio más rápido. Bueno, más rápido, pero no más. O se hiperventila. ¿Se hiperventila? No, no. Esto tiene una explicación científica. La primavera es más cálida. El otoño es más frío. Espere que lo anoto porque cuesta seguir. El calor hace respirar más. El frío, si usted lleva al máximo de frío, no respira dos veces por minuto. En el hielo, por ejemplo. ¿Se respira tanto, menos? Un esquimal, por ejemplo. Casi no respira. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo vengo ahora justamente del Canadá. Ajá. Donde estuve con los esquimal. Y ahí prácticamente respirar no es tanto. Como acá. Si no respiro, si no respiro. Es casi la sociedad de consumo. No, no, no es la sociedad de consumo. No. No es un lujo. Y allá el tipo, una, dos, tres. Allá, las cansadas. Un suspiro ya tiene para dos meses. No puede ser, señor. Y el esquimal no es muy de respirar. No es muy de respirar. Se encierra en su iglú. Respira. Una vez ya está para toda la noche. Sí, claro. Porque encima está dentro de una heladera. Ya el cuerpo está conservado. Es muy poca la acción que tiene un esquimal. Pero no tiene que oxigenar la sangre y todo eso. No, no. Esos son todos... ¿Qué estudios qué, señor? Otras cosas que aquí, me dice. Después dice... Esto es muy interesante, ¿eh? En promedio, un niño... Sí. ...de cuatro años... ...hace 450 preguntas al día. Nah. ¿Quién gopea peta? Y nada más. 450 preguntas por día. Pero eso tiene una explicación científica, chicos. Claro. El niño, cuando tiene cuatro años, no sabe nada. Es un licor rígido o vacío. En cambio, uno ya tiene 35 años y espiola. Está bueno. ¿Qué va a preguntar? Al contrario, está para contestar. Sí, sí. Y si está, está para contestar, nene, no para preguntar. Bueno, ya sí. Entonces, el niño tiene que construir todo un mundo. Preguntando, ¿qué es eso? Una puerta. Claro. Y ahí, el niño, puerta. Claro. ¿Qué es esto? Una banana. Banana. ¿Y esto? Esto... ¿Es que no sabe? No lo sé. Ah. O a veces usted no se lo quiere contestar. Claro. Bueno, este... Y si una persona no se cortara el cabello a lo largo de toda su vida... Ah, sí. ...su cabellera mediría 725 kilómetros, aproximadamente. Para mí eso es mentira. ¿Cómo es 725 kilómetros? ¡Qué demasiado! Además, 725... ¿Cuánto le crees entonces por año? ¿10 kilómetros? ¡Talón, mentira! No, bueno, no, espere. 10 kilómetros. ¿Y en un mes cuánto? Un kilómetro. Un kilómetro. Que no se corte el pelo, no mele, crece un kilómetro. ¡Tire esto! ¡Pero no, no, déjelo! ¡Mentira! Es cierto. Además, 700 kilómetros de pelo... Echo un rodete, ¿no? Porque... Es difícil de cargar. ¿Cuánto pesa ese... No, tiene que llevar un trailer para llevar el pelo. Sí, sí, sí. Ah, o sea, se tira el jopo para atrás y se cae de espalda. Sí, sí. No, es mucho. Debe estar en un error. Es el 72.5 kilómetros... O 7.25, o 0,725. Bueno, no, no, no. O 7 centímetros, qué sé yo. Lo mismo, señor. Lo mismo en las uñas. ¿Vio que la uña, mucha gente no lo sabe, si usted se la dejara crecer, crecer, crecer toda la vida, se le empieza a hacer como tirabuzón, como un sacacorcho. Le queda... Mentira, señor. Sí, es así. El tipo lo vi en el libro Guinness de los récords. Sí. El tipo con uñas más largas del mundo. Los seres humanos somos los únicos animales capaces de dibujar líneas rectas. Bueno, hable por usted. Sí, sí, bueno. Usted le dice a una tortuga. Sí. ¿Dibujá una línea recta? Desastre. ¿Sale torcida? No, 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 no. Es un desastre, señor. Para mí que el mono la sabe hacer. Sí. Porque es muy parecido al ser humano. ¿El mono? El mono. O algunos seres humanos. Pero menos para hacer líneas rectas. No, para hacer líneas rectas, sí. Después. A lo largo de la vida, su piel, la que usted tiene, se renueva mil veces. Mil veces de piel. Qué desperdicio, ¿no? ¿Cuánto llora una madre en toda su vida? Un balde. No. Según el hijo que tenga, también. Bueno, sí, pero... Una madre, una madre con un hijo, con el siguiente hijo, por ejemplo. Pongamos el siguiente caso, ¿no? Una madre lava ropa. Sí. Lava ropa, fenómeno. ¿Para qué? Para pagarle los estudios al hijo. Sí, bueno. El hijo... Está muy bien. Va a la facultad. Pero el hijo en realidad no va a la facultad. ¿Dónde va? Va al cabaret. Se ratea. ¿Qué haces, nenón? ¿A dónde vas? Al cabaret. A mí lo voy a dar. Bueno, va al cabaret. ¿Y la medición? Muchos años, muchos años. Pero en la facultad, en la facultad, va acá tanto. Y conoce a una chica. Conoce a una chica. La chica se enamora. La chica de buena familia. Se casa. Y como la madre es la bandera, no, él le dice a la chica que no tiene madre. Pero por favor. ¿Cómo va a negar a su madre? La negó a la madre. La chica le dice, ay, vamos a casarnos. ¿Por qué no me llevas a conocer a tu madre? Y el tipo la niega. La madre es Tita Merelo. Sí. Y entonces. ¿Qué porquería dijo? Y se casa igual. Da una bronca. Y se casa, hace la fiesta, ¿no? Sí. Una fiesta. A todos. Ay, qué tal, qué sé yo, cómo le va, doctor. Aquí estoy, qué sé yo. A usted no lo conocí. Si yo lo conocí es... Sí. ¿Qué haces, qué haces, nenón? ¿A dónde vas? Al cabaret. A mi noquear. Ando buscando una mina Y no la puedo encontrar. ¿Qué dijo todo eso? Dice, hay una señora en la puerta. Hay una señora en la puerta que dice que es su madre. Uy, la madre. Tita Merelo. Claro. Dice, medio parecida a Tita Merelo. El tipo le dice, no, no puede ser. A ver, a ver, y va. Y está la madre ahí. Uy. Dice, Judas. ¿Judas le dijo al hijo? Sí, no se llamaba Judas. Ah, qué lindo nombre. Le queda perfecto el nombre. Dice, no, dice, tome. Dice, tenes cinco pesos. Es una pobre mujer que viene a pedir limosna a mi casa. Y me vino a saludar. Qué porquería ese hijo. Entonces, esa madre va a la casa y llora. ¿Cuánto puede llorar? Dos baldes. ¿Qué baldes? Dos baldes por noche. Pedro, sí, esa llora mucho. Ahora, la llorona. Sí. O el llorón. Sí. Tiene unas glándulas más desarrolladas para el lagrimeo. ¿Es por eso, doctor? Sí. ¿O es por algo psíquico que le afectan más las cosas? No, pero la va desarrollando. Usted con mucha tristeza. Ah, se le hacen unas glándulas. Se desarrolla. Sí, sí, sí. Por eso lo vine a visitar. ¿Qué le pasa? Porque llora mucho. Por eso sí pedí que des la consulta con usted. ¿Quién es la señora? No quiero ni pensar. Porque veo que viene chachorreando lágrimas. Sí, lloro todo el día. Bueno, quizás sea otra madre. Sí. Padre, soy varón. Ah, es... ¿Usted llora por su hijo o por qué? Sí, me gusta todo. ¿Qué está pasando del país? Se parece a los títeres. Si se vuelven a llorar, no se vuelven de mí. Usted tiene que aprender que el cuerpo humano, así como somos todos más o menos parecidos, claro, tenemos distintos desarrollos, glándulares, lo mismo las glándulas salivares, por ejemplo. Ah, sí. ¿Vio que hay gente...? Yo vengo a verlo, doctor, porque estoy seco de saliva. Estoy... Ah, sí, mire. Cinco días que estoy tratando de escupir. No, no, no. O sea, el primer mate. ¿Y usted qué, se siente adentro? Yo me siento seco. Y para otro, otro diría, ¿cuál es su problema? Yo trabajo en el correo. Ah. Yo trabajo en el correo y estoy en la oficina de las estampillas. Interpreta. Entonces, bueno, una, dos estampillas y se me acabó. Se me acabó. Y me dice mi jefe. Sí. Me dice, ¿pesano? ¿Usted es pesano? Sí. ¿Qué está pasando? Usted ya no es el que era antes. Usted antes me pegaba 500 estampillas por día, y ahora tres estampillas y ya lo veo flaquear. Y al principio empecé a disimularle y pedía prestado al compañero. Señor, por favor. Pero ¿cómo? ¿Qué? Ocupese de su trabajo. Bueno, ahora viene la tecnología a acudir en mi defensa. ¿Hay tecnología? Yo tengo una almohadilla con escupida. Ah, bueno. Pero póngale agua. Pero, bueno. No, además que se le echa a perder la lengua si no tiene saliva. La lengua seca es lo peor que puede pasar. Y la lengua seca. Pero peor todavía es cuando uno tiene exceso de producción de saliva. Sí. Botticelli, que es mi compañero que me presta la saliva. Tiene una cosa que él, no sé qué es, como que piensa en algo y se le hace agua a la boca. Claro. Yo le hablo, por ejemplo, que estoy chupando un limón. No, lo diga así. Usted nombra un limón y a Botticelli se le hace agua a la boca. No me abré los limones. No, es que se sugestiona la glándula salival. Usted mismo ahora, mientras está hablando de los limones y todo eso. Sí, sí. La gente está salivando. Sí, está saliendo gente a la puerta. Es muy feazo. Es increíble. Acá Guilespi, el testigo, en la banda de música municipal, son todos vientos. Sí. ¿Cierto? No, cuando venían a actuar, hay muchos chicos que se acaban de entrar en la primera fila y se ponían a chupar el limón. Sí. Adelante. Y no podían seguir tocando. No podemos tocar. Se nos llena de saliva toda la trompeta. Ahora, y no le puede pasar, no tiene para descargar algo la trompeta, los instrumentos de viento que se llenan de saliva, porque termina una jornada laboral de la orquesta. Se calcula que, en total, los instrumentos de una orquesta grande, ¿no? En total son una pileta. ¿Una pileta de natación? Una pileta de natación mediana. Sí. No, no, bueno, no, pero así fuera... Porque a todos les gusta exagerar. No, 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 pero así fuera chica, me parece demasiado porque... Pero escuche, si hay 50 litros de líquido por cuerpo. ¿50 litros de... pero de saliva? Lo dijo en el informe. No, sí, dijo de las lágrimas, pero no, es lo mismo, o sea, uno llora saliva y escupe... Es agua, es todo agua. Es toda agua, es toda una porquería la vida. No, 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 no es toda una porquería. Todo agua, todo agua. Porque yo no lloro escupida, digamos, uno no llora. Yo lo que estoy, tengo que estar, soy otra persona que está en la cola, venimos todos por los mismos problemas, problemas del cuerpo humano. Uno llora mucho, otro llora poco. Yo tengo problemas... Díganlo. Me crecen mucho las uñas, me crecen. Me crecen bastante, más o menos, pero normal. Sí. Me las como. Vengo porque me las como. Bueno, eso es... Nos habían contado, pero bueno, que lo diga así. Es un tema de ansiedad, un tema nervioso, ¿eh? Sí, es verdad que es todo psicológico. Claro. ¿Qué tal, cómo le va? Bien. ¿A usted le parecía que no es nada? Yo empecé, empecé como una que se inocente, ¿vio cómo dice a uno, no? Por ahí por acompañar a un amigo, o por no desentonar en un grupo, todos se comen las uñas. Pero... Te las comés también. Ah, ¿qué tal? Es mi cumpleaños. Y me empezó a gustar. Al principio creí que lo hacía por no desentonar, después me di cuenta que me gustaba. Me las empecé a comer estando solo. Sí, señor. Solo. Ya a mi novia mucho no le gustaba. Y no, ¿por qué? Pero, peor, me empezó a dar un hambre de uñas que no me alcanzaba con las propias. Pero ya, claro, ni tenía casi. Claro, un día le digo a mi novia, che, le digo, porque nos contábamos todo, ¿no? Sí, bueno, es normal, está perfecto. Le digo, che, ¿te puedo comer un poquito las uñas? ¿Te puedo comer las uñas? Ah, dice que es un juego nuevo, que se... Eh, no. Y empecé a comer las uñas. ¿Las de ella? Las de ella también me dejó. Y bueno, sí, se fue con todo. Me dejó porque además yo empecé a ser mi amigo de desconocidos. Oh, bueno, lo que pasa es que... Nada más que para comer de las uñas, señor. Pero aparte, uno de los lugares donde más microbios y bacterias hay es en las uñas. En las uñas. Sí, pero también es rica en calcio. Ah, sí, muy rica. No, no. Ah, no. Vio que tiene. No digo que... No, o sea, no las recomiendo para el consumo. Bueno, pero a mí me agarró una desesperación que ya después... Bueno, delinquí. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, delinquí. Ah. Eh, salí a la calle armado con una pistola de potasio. Sí, señor. Con potasio de mi propio cuerpo. Y entonces le apuntaba y dice, dame las uñas. ¿Pero cómo dame las uñas, señor? Dame las uñas o te quemo. Y el tipo me ponía, me ponía, me ponía, me ponía, me ponía, me ponía, me ponía. Lojito, floquito, floquito. ¿Cómo, pero no? Sí, señor. Es horrible. Andá tranquilo, andá tranquilo. ¿Qué andá tranquilo? ¿Me dejaste sin uñas? ¿Cómo me rasco ahora? No importa. Me pica todo. Cada vez más, cada vez más. Bueno. Finalmente caí. Bueno. ¿Cómo, la policía? La policía, preso. Me denunciaron. ¿Y sí? Sí, 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 sí. Veinte años preso. Veinte años por comer las uñas. No, y bueno, pero asaltaba gente. Ladrón de uñas. En la cárcel también. Vio cómo es la cárcel, ¿no? Sí, sí. En la cárcel uno consigue cualquier cosa. Sí, pero las uñas de los internos también. Las uñas de todos los internos es el tipo que me conseguían uñas de afuera. Y bueno, no es que hacían lo mismo que yo. Asaltaban. ¿Y se la mandaban? Pero no, las cortaban las uñas a la gente. Matían en una bolsita, venían. No, no. No, pero es patológico esto. Bueno, sí, qué le parece. Después me enteré, me enteré que en algunos países venden uñas molidas. Así como si fuera la bona fide, ¿viste? ¿Cómo le van a vender? Es como el café, dice usted. Como el café molido. Pero bueno, ya era tarde, ya estaba preso y ahora acabo de salir. Bueno. Bueno, es fantástico para empezar el tratamiento. Reinsertar en la sociedad. Claro, me tienen que reinsertar en la sociedad, pero... ¿Qué? Primero, déjeme comer un poco. No, 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 no. Yo le pido, yo soy guitarrista. No me digas. Necesito. Son las que más me gustan. Ey, no, pero necesito las uñas largas y filosas. Imagínese, no puede andar comiéndosela cualquiera. Sí, eso me dijeron. Me va a atender, Damián, no me va a atender. Bueno, sigue llorando. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Con las lágrimas que llora una madre en toda una vida. Las uñas que come un vicioso como yo. Se lo estoy confesando, doctor. Yo creo que así como hay bancos de sangre, tendríamos que tener bancos de uñas, de lágrimas, de saliva. Para donar a quien las necesite. Es muy buena idea. Veo que también hay gente de ojo seco. Sí. Ojo seco es el del perro. Bueno. Y que una buena dosis de lágrimas. Le viene bien. Le viene bien. Gente insensible que no llora. Hizo el Estado Nacional, tendría que nacionalizar las uñas, la caspa. ¿La caspa? ¿Para qué la quiere? No sé para qué, pero puede ser. Nadie le va a pedir caspa. No importa, pero el Estado se hace cargo de todo eso. Y lleva un registro. ¿Cuánto se puede pedir por mes en las farmacias? No, no, por mes. El Estado... Hay problema con los bancos ahora, qué sé yo. Está guardando la caspa. Tiene que ser una cosa... Sí. Una cosa digna. Bueno, todo eso, de todo eso nos estamos encargando. Bueno, la verdad, al fin un Estado presente y activo... Sí, señor. ...con las necesidades de la gente. Estamos ahora también en un negocio que nos puede servir para el gromea, que es el pelo. ¿Pelo? El pelo. Sí, sí, sí. El pelo pertenece al Estado Nacional. No, pertenece no, señor. Pertenece al Estado Nacional. Cada vez que vos te vas a cortar el pelo cuando quieras. Ah, bueno. Vos sos dueño de tu pelo mientras los tengas pegados. Claro. Esa es la ley. La libertad del hombre de cortarse el pelo, pero... ¿Cómo? Lo que acabo de decir. Pero cuando te lo cortás... Ya no es de... Interviene el Estado. Claro. ¿Y el Estado menos tarde? ¿Pero qué hace la peluquería? Venimos a confiscar acá el Estado. Todo el que cae... El pelo cuando cae al piso... Sí. Mientras lo tenés en la espaldita... Es tuyo. Es tuyo todavía. Aunque te lo hayan cortado. Pero cuando el peruquero te lo sopló... Y cayó al piso... Estado Nacional. No, señor. Pelo que cae... Y entonces, ¿qué? ¿Qué hace el Estado Nacional? El Estado Nacional lo comercializa. ¿Y a quién se lo vende? Peluca. Sí. Sí. Colchones. No, colchones. Colchones de pelo de... De humano. Claro. De todo de... Cortinas. Cortinas peludas. Cortinas tejidas. Cortinas peludas en un camión. Esa de las peluquerías. O de las panaderías, mejor. Son unas tiras peludas. Una al lado de la otra. Y vos metés... Como si fuera un golpe de karate. ¡Pah! Se parás así la cortina y metés la cabeza y te fijás qué hora es. Sí. Y quedás con la pelita. Con la peluquita. Bueno. Esas cortinas peludas de pelo. Las hacemos de pelo natural. Todo eso es ganancia. Ganancia para... Bueno, sí. Tiene razón el señor. Es gratis el pelo. En Escocia... Bueno, ¿cuánto cuesta...? En Escocia compran las pelucas y la gente vende el pelo. Pero se le está acabando el pelo a la gente de Escocia. ¿Cómo se...? Porque es una situación económica mala en Escocia. Entonces te venden el pelo cada vez en intervalos menores. Te venden el pelo hoy. Al año te lo venden, más cortito. Al mes te lo venden de nuevo. Y se echa unas pelucas cortas. La famosa peluca escocesa corta. Pero, ¿cómo es...? Peluca de pelo corte, vos te lo ponés. Es peluca de pelado. No, bueno, no, pero... Un pelo de milímetros, nada más. No, pero veo que la peluca británica, en general, tiene que tener para hacer los rulos... Ah, ¿no? Esa es la que estamos vendiendo aquí. Bueno, claro. Ah, bueno, eso. ¿Y de cuánto estamos hablando a nivel...? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Aquí nosotros tenemos esta fábrica privada de pelucas argentina. Ah, ¿es un emprendimiento privado? Es un emprendimiento privado. ¿Está permitido por el Estado Nacional? Argentino, todo está permitido. No, 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 pero yo digo... Sí. Bueno, nosotros lo primero que hacemos, vamos de peluquería en peluquería, compramos todo. Todo. Bolsa de pelo. Bolsa de pelo, que lo venden sin clasificar. Entonces, a la noche, ponemos todo arriba de una mesa. Sí. Rubio, rubio. Canoso, canoso. Tordillo, tordillo. Lacio, lacio. Ruliento, ruliento. Este no. No, no, no. Tiene que... Por favor, señor. Selecciona. Lo clasificamos todo. Cuando usted viene, me dice, necesito una peluca. Muy bien. ¿Qué color? Ah, ya lo tiene todo arriba. Todo acá clasificado. Rubio, ceniza. Rubio, ceniza, sí. Rubio, ceniza. Acá. ¿Esto es rubio, ceniza? Mire qué pelo. Mire, tóquelo, tóquelo. A ver. No, no, este. Ah. Bueno, sí, la verdad que parece interesante. Ahora, me impresiona que voy a cargar con el ADN de cuántos ciudadanos que han... No, cuidado que no siempre es el mismo. Claro, es de muchas personas. Pero el mismo color. Claro, y hay muchas... Y bueno, esa es una emoción. No, pero una emoción, no. Si yo tengo... ¿Cuántas personas llevo yo mismo acá? Y a su novio le dice, acariciame. Claudia, ponele. Sí. Y se llama Claudia. No lo quiero poner en un compromiso. No, no, está bien. Es acariciame la peluca, mirá. Es como si estuviera acariciando varios hombres. Y su novia, por ahí, siente una cosa. No, no, no lo sienta, sí. Además, imagínese, si yo me compro una peluca de estos pelos. Sí. Y hay pelos de criminales. Viene un inspector. El ADN, me toma el ADN y me acusan de crímenes. Ha pasado muchas veces, lamentablemente. Bueno, ha pasado. Y bueno, señor, es gravísimo. Veo cómo es el ADN, ¿no? Que al que le toca, le toca. No, no es al que le toca, le toca. Sabemos. Eso para comprobar identidad. Usted sabe que los inspectores, los detectives, van tras los pelos, las uñas. Usted le explica, pero mire, esto es una peluca. No le creen. Y bueno, no. Eso dicen todos. Y sí, pero si no, yo compro... ¿Cómo es el ADN? Disculpe, no entiendo lo que es el ADN. El ADN es el ácido desóxido ribonucleico. No, ahora tampoco. Bueno, que es como una espiral de bolitas, digamos. Que sirve para descubrir a los asesinos, ¿no? No, no. Claro, el ADN te dice, vos mirá, el ADN y asesino. No, dice asesino. Entonces, ¿cómo usan el ADN para saber que vos cometiste un crema? Llegan a su identidad. Te agarran el pelo, te miran y dicen, fue este. No, no le dice eso directamente. Pero si usted dejó marcas... Y cada persona tiene un ADN distinto. Distinto. No me diga. Viene así como las huellas digitales. Individuales. Claro, claro, claro. Irrepetible. Y todas las moléculas del cuerpo tienen el mismo ADN. Quiero decir, la uña, el pelo, lo que fuere. O sea, no es que usted cualquier cosa que deje. Claro, todo de esa persona tiene el mismo ADN. Ah, bueno, pero entonces... Pero, ¿sabés para qué está bueno? Para hacer argumentos de película. ¿El ADN? Claro, que por ejemplo hay un criminal que comete un crimen. Y no lo pueden descubrir. Y uno dice, ¿saben que el ADN es algo que solamente cada uno lo tiene? Y entonces, a uno que no lo podían descubrir, el tipo cometía crímenes y no... Entonces le agarran un pelo. Uno con disimulo le agarra. Una de sus amantes. Claro. Con disimulo le arranca un pelo. ¿Quién va a sospechar de un amante que te arranca un pelo? Pero entonces ya sabían quién era. O sea, aquí, este ADN, Iván, a donde mataron a uno, encontramos un pelito. Sí. Este. El mismo ADN. Fue él. No, no, pero... ¿No está bien? Está perfecto. No, porque tiene que ir registrando... Pero no importa, pero es así como funciona. Se me ocurrió el argumento nuevo. No, no es nuevo. No sé, sí, nuevo. ¿Cómo no? Se ven muchas películas. Yo se lo voy a vender a Campanella. No, señor. Campanella no firma con ADN, no le gusta. No le gustan todas esas películas de ADN, ¿no? No, con ADN no. Es más costumbrista. A menos que usted pueda incorporar el ADN al relato costumbrista. Claro. Eso ya es otro asunto, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, un panadero... Eso sí. ...que vende facturas y habla, eh, habla todo así, qué sé yo. Bueno, sí. Y dice... ¿Qué te crees que en las medias lunas vas a encontrar mi ADN? No, no. Y bueno, no sé. Bueno, no me gustó la película, no. No, no, no se lo va a comprar a Campanella el argumento ese que usted sugiere. Sin embargo... ¿Hay ADN vecinos? Sí. Sí, parecidos. Quiero decir, no, ADN que se complementen. Ah. Así como hay personas que se pueden enamorar de otras, hay alguno ADN que tiene un valor numérico que rime. Sí, no es la lotería esto, igual, pero... Sí, es la lotería. Es peor, más difícil que la lotería. Entonces usted tiene que buscar, la ciencia tiene que buscarlo esto, un patrón de número de ADN que le vaya bien a usted. Te va al médico y dice, ay, dice, sáqueme un número de ADN que sea bueno con el mío. Y dice, usted tiene un valor, el valor suyo es 7, 5, 0, 3, 9, bueno, no importa. Sí. Y le conviene a uno que tenga tal, 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 tal. Entonces usted conoce una mina y dice, a ver, vamos a ver tu ADN. Vamos a la farmacia, a ver tu ADN. No, qué lástima, hasta luego. No, pero no, 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 es así. Y así, hasta el día en que encuentra... Es muy difícil encontrar la coincidencia exacta. Pero lo mismo, de la misma forma, usted, sabiendo el número de una persona que vive en otro lado, ya la trae y la aparece. Claro, por internet. En Facebook. Ahí le dice, estoy buscando a una persona que tenga el internet, no, el ADN, 7, 5, 0, 3, 2, no sé qué. Sí, mire, es esa señora de allá. Acá, yo voy a aparecer una señora. Sí. Dice, no, no, hubo un error. No, no, me equivoqué un número. Es la señora Delia, que trabaja con nosotros hace 80 años. Y en los bailes, en los bailes, ¿para qué va a perder tiempo? Bueno, pero así no se puede disfrutar. ¿Qué, se pone el número? Es una tarjeta con el número, 7, 5, 0, 3, 2. Otra vez usted, viene siempre. ¿Verdad? ¿Qué? Acá. Y se forma el valor. Ahora mismo, vamos a hacer, en este lugar, en este maravilloso Teatro del Sodre, una experiencia científica y piloto. Primero, vamos a arrancar todas las sillas. Para poder hacer un baile. Y después, cada uno va a poner su número de ADN. El que no lo sabe, que consulte. O que deje un puñado de pelos, que deje la cara ahí. Claro, que deje un puñado de pelos, se lo entrega. Ahí están. A las chicas, o a los doctores que están recorriendo en este momento, las filas, ¿eh? Arránquelo de donde quiera, señor. No, 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 espere. Vamos a ponerlo de acuerdo. Y ya con el, los pelos, sacan el... Enseguida, con el aparato que tenemos, ya sale el número. Y salen los números vecinos. Cuando sale un número del mismo color, ya se forma la pareja. Sí, a veces cuesta sacarlo, señor. No, por ahí una pareja vino, un matrimonio. Mala suerte. Mal habido. Sí, mala suerte. Y le toca el número. Y ya sé que hace 30 años que viven juntos, pero si no es el número, no es el número. Contra la ciencia no se puede, señor. Y entonces, van a venir nuestros músicos, y vamos a organizar un baile. Qué maravilla. El baile del amor. Qué lindo. Porque se calcula que en unos 5 minutos ya empieza a rendir frutos esa afinidad. Me gusta el experimento, ¿eh? Buscaremos entonces los ADNs vecinos. Bueno, en este momento ya pasan... Sí, adelante, doctor. Sí. No, con la mano no, doctor. No, por favor. Y ya empiezan los músicos y nosotros hacemos una breve, una pequeña pausa. Gracias. Gracias. Gracias.